¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Y eso es todo! ¡Las palmas! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Todos aplaudiendo hombre! ¡Presentamos a Carlos Ríos hombre! ¡Esto es fuerte! ¡Fuerte los aplauses! ¡Y eso es todo carlos Ríos hombre! ¡Esta noche! ¡Y donde está el majese de la pista! A ver... Levantando las manos bien arriba a la gente que le gusta la joda Los que no se van a casar nunca, ¿dónde están? Tenimos, tenimos los opuestos para la princesa, la reina de esta noche, Michelle López ¡Vamos! ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche, Michelle López! ¡Vamos a la noche, Michelle López! Para la reina de esta noche, la princesa, y única, y original ¡Vamos! ¡Vamos a la noche, Michelle López! ¡Y las palmas, hombre! ¡A ver que se escuchen! ¡Las palmas! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas! ¡Las palmas arriba! ¡Y eso es todo, hombre! ¡A ver si es cierto! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Y el Zampuca y bien arriba, que se escuchen bien fuerte! ¡Hey! ¡Las palmas! 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 A ver esos aplausos, hombre, que se vea. A ver esos malos, esos malos, hombre, que se vea, que se vea, que se vea, que se vea, que se vea. A ver esos malos, hombre, que se vea, que se vea, que se vea. A ver esos malos, hombre, que se vea, que se vea, que se vea, que se vea. A ver esos malos, hombre, que se vea, 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 que se vea. A ver esos malos. 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 ¡Esto es todo hombre!